Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre las piedras. He decidido que al final sean cuatro piedras por carta porque si no vamos a marearnos mucho. Las piedras que van a trabajar con cada arcano mayor del tarot. Está muy divertido porque creo que así podemos trabajar mucho mejor los arquetipos. En este caso vamos a trabajar con mi baraja favorita que es la baraja de tos, el espejo del alma. Y vamos a empezar por supuesto con el loco. Las piedras que he elegido y además luego he buscado y hay mucha gente que coinciden en la decisión con estas piedras son el cuarzo blanco. De hecho, el cuarzo blanco va a estar presente en muchos arcanos mayores, pero para el loco la aventurina verde, la esmeralda y la calcita amarilla. Además son colores que podemos encontrar en la misma carta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la energía del loco? Para empezar simboliza el renacimiento, la pureza, el propósito cumplido retornando. O sea, el propósito que nunca deja de ser del alma inmortal. Es muy profunda esta carta. El loco está complacido con el retorno, pero a la vez está limpio y nuevo. O sea, es como que tiene una existencia infinita que tiene la capacidad de renovarse y empezar desde cero. El loco en esta baraja, además, fijaos como está todo, tiene un montón de simbología. Tiene los pies, no los tiene en el suelo, los tiene en el aire. Esta imagen es digna de meditar los colores, el mensaje, la representación primaria también es del Espíritu Santo, la transformación, la luz pura, potencial inicial que trasciende la razón, que no puede ser creado ni destruido, simplemente es. Su expresión es como que ha aparecido de repente de la nada, como que se ha teletransportado, como de alguien que traspasa un portal y está en otro sitio. Además, si os fijáis en los círculos, pudiera dar la sensación de ello. Entonces, en su mano izquierda un cono de pino, indicando el crecimiento. Las uvas representan la dulzura y la fertilidad. El tigre representa el miedo que está siendo ignorado. Él está ignorando el miedo. Esto es muy importante. Tiene un montón más de simbología que podríamos estar horas hablando aquí de ello, pero he cogido unas cuantas, ¿vale? La pureza, la paloma de la pureza. Los dos infantes aquí entrelazados hacen alusión a la dualidad pura. Y aquí las flores de Venus para representar el amor. Entonces, utilizaremos esta carta para los nuevos comienzos, para aventurarnos. No necesitamos en este caso piedras de protección porque el loco, como podéis ver, no tiene miedo, carece de miedo. Y por lo tanto, al no tenerlo, el miedo no puede hacerle nada. No puede. Nos reconecta con el niño interior. Y los ojos están puestos en la esencia. Optimismo, valentía. El loco nos recuerda que todo es posible. Lo evocamos para infinitas posibilidades. Nuevos caminos. Las plantas serían el geranio rosa y la hierbabuena. Y las palabras clave en este caso, ya cogiendo el librito, valor de aceptarse a uno mismo. Libertad, independencia, creatividad, gran potencial. Lo utilizaremos si estamos en procesos creativos o empezando algo nuevo. También tiene un cocodrilo, el dios egipcio de la creatividad, aquí. Símbolo de enormes posibilidades creativas. El largo cordón umbilical, vínculo con la unidad cósmica, forma cuatro espirales alrededor del loco. Hay posibilidad de renacimiento del ser humano en todos los ámbitos, espiritual, mental, intelectual, emocional y física. La clave es estar dispuesto a cambiar en todas las áreas y a reconocer las necesidades de realizarse. Entonces, la usaremos para nuevos comienzos. Por lo tanto, las piedras van a ser estas siguientes... O sea, perdón, el mantra va a ser, quiero hacerle caso a mi corazón estoy abierto y dispuesto ahí donde mi corazón me lleve. ¿Vale? Y las piedras entonces, cuarzo blanco es la piedra maestra por excelencia, entonces va a magnificar en este caso la carta del loco si queremos meditar con ella. Con esta sería suficiente, pero si demás queremos añadirle, pues la calcita le va a dar la alegría, la energía nueva e inocente que el loco trae de por sí. La esmeralda es el corazón abierto, o sea, el corazón dispuesto, abundante, listo para sentir, listo para experimentar. La aventurina es la sensación de, como su propio nombre indica, aventurarse en lo nuevo, a atreverse a experimentar, ¿no? Porque realmente viene dentro de la naturaleza del loco. El loco se está preparando para su viaje a través de los arcanos mayores y está con todas las herramientas dispuestas. Fijaos que además tiene por aquí el cauceo, la mariposa de la transformación. Esta es otra ave, la hiedra por aquí también. Sé que tiene un montón más de cosas. El cristal, tiene aquí una especie de cristal con una esfera aquí, que es que esto realmente no sé lo que significa, tengo que buscarlo. Pero es una pasada. Además, si os fijáis aquí, es como si hubiera un pequeño, o ya sea seda, un manto o agua, algo así, evoca muchos sentimientos esta carta. Y además, fijaos que sus genitales están siendo tapados por el sol. Y en sí lleva una especie de, lleva cuernos y una especie de gorro, ¿no? Es muy curioso. Además, los colores elegidos no son casualidad. Todos tienen su significado. Así que, bueno, esta carta sin duda es para observarla, meditar con ella y pedir que no, bueno, pedir, decretar que nos ayude. Los nuevos comienzos a empezar, pues, de esa manera, ¿no? Dispuestos, tal. Vamos allá, no existe el miedo. Y tengo todas las herramientas a mi disposición, ¿no? Entonces, yo trabajaría con el loco. Pues así, simplemente voy a utilizar, ya os digo, cuatro piedras para cada arcano, porque creo que son suficientes. Ya se le puede añadir muchas más, pero yo creo que con cuatro vamos bien. Así que, bueno, espero que os haya gustado y mañana, pues, intentaré subir el mago. Y os deseamos lo mejor desde Rajasia, como siempre. Hasta pronto.